¡Suscríbete al canal! El verbo principal no se conjuga, o sea, no aplica la regla del simple present, no agregamos la S. Entonces, ¿qué va a pasar? Que con el verbo do y el does, ese es el que va a iniciar nuestra pregunta. Entonces, veamos. Ella tiene dos lápices, entonces ponemos, Okay, aquí tenemos el ejemplo, el que no aplicamos, el simple present, que sería has. Entonces, no. Tenemos have, el verbo como está. Ella tiene dos lápices, Entonces, ¿cómo queda? Va a quedar siempre el primero, el verbo do y el does, y después el personal pronoun. Hacemos do y el does, la persona, el verbo y lo que nos queda de la oración y el signo de pregunta. Muy bien, ahora vamos a ver ejemplos del do y el does, interrelative. O sea, en pregunta. Entonces, repasemos. Con she, con he, con it usamos does, con I, you, we y they usamos do. Entonces, veamos el primer ejemplo. El perro camina rápido. Entonces, escribimos. Does the dog walk fast? Y el signo de pregunta. El perro camina rápido. Does the dog walk fast? Nosotros tenemos clase mañana. Entonces, veamos. Do we have class tomorrow? Y el signo de pregunta. Entonces, nosotros tenemos clase mañana. Do we have class tomorrow? Ok, la que sigue. Ella lee en la noche. Entonces, does she read? In the night. Que es el signo de pregunta. Ella lee en la noche. Does she read in the night? Ellos cocinan en la casa. Entonces, do they cook? In the house. House. Very good. Entonces, ellos cocinan en la casa. Do they cook in the house? Ok, entonces, quedaron. Does the dog walk fast? Do we have class tomorrow? Does she read in the night? Do they cook in the house? Muy bien, ahora vamos a la práctica. Entonces, tienes cuatro preguntas en español para que me las pase en inglés con verbo do y does. Veamos. ¿Tú bailas en la casa? Yo cocino hoy. Ellos escriben en el libro. El perro come rápido. Recordemos que con she, con he, con it usamos dos. Y con I, you, we y they usamos do. Muy bien, es momento ahora de ver las respuestas de cada una de ellas. Entonces, tenemos. ¿Tú bailas en la casa? Entonces, do you dance in the house? Ok, ensina, very good. ¿Tú bailas en la casa? Do you dance in the house? La que sigue. Yo cocino hoy. Entonces, do I cook today? El signo, ¿verdad? Ok. Yo cocino hoy. Do I cook today? Lo que sigue. Ellos escriben en el libro. Entonces, do they write in the book? Y el signo, pregunta. Entonces, ellos escriben en el libro. Do they write in the book? Y lo último, el perro come rápido. Entonces tenemos. ¿El perro come rápido? ¿El perro come rápido? ¿El perro come rápido? ¿El perro come rápido? Ok, vamos a ver todas. Muy bien, ahora quisiera terminar con una nota que dice, el verbo do y does no se utiliza con el verbo to be, ya que este verbo tiene su propia versión en pregunta. Ok, veamos un ejemplo. Si tú estás en la casa, si tú me lo escribes de esta manera. Do you are in the house? Y el signo, esta pregunta está incorrecta. O el verbo to be quedaría, are you in the house? Y si no, pregunta. Ok, esta pregunta sí está correcta. Entonces recordemos que el do y el does no acepta verbo to be. Porque ya como vimos, el verbo to be tiene su propia versión de pregunta. Si quieres ver más, no se te olvide de hacer click en la parte de descripción y encontrarás el link de los otros videos. No se te olvide de darle like y suscribirte.